¿Hay ambigüedad en esta respuesta de Norma Lucía Piña Hernández al presidente? El presidente dice, está claro, la decisión más importante ya se tomó, que es de la cabeza del Poder Judicial, y le duele a quien le duele, le pese a quien le pese, ya veo a comunicadores y a políticos hasta tirándole crítica a Norma Piña. Yo, Vicente, fíjate, yo veo un grado de perversidad en un tema y en otro, en el de Acapulco, en el de las noticias falsas, mira, yo no digo que hay desinformación, no hay, hay mucha información falsa, que es diferente, hay una especie de infodemia, y hay perversidad en aquellos comunicadores y aquellos políticos, empezando encabezados ahora por Felipe Calderón y por Margarita Zavala, que aparecen ahí, hay cierto grado de perversidad, en el manejo informativo, y en el caso de la Suprema Corte también veo una especie de perversidad, porque inmediato, como decía este Pepe, hay que tener cuidado, una cosa es decir, pues sí, acepto, acepto, pero inmediato un juez federal acepta una suspensión, o dicta una suspensión, que es un amparo provisional en palabras llanas, entonces hay que ver cómo se desarrolla, pero es un poco de perversidad. Lo importante es que primero descongela un poco la relación que hay, esa relación que hay entre los tres poderes, entre las cabezas de los tres poderes, sobre todo entre el Ejecutivo y el Ejecutivo, lo descongela un poco, lo abre, y permite, permite que el tema de Acapulco se trabaje como debe trabajarse, con ayuda a quienes necesitan, con la ayuda que llegue inmediato, los damnificados en Acapulco, todos prácticamente, tú lo viviste, perdimos todo, necesitan que entren alimentos, que entre agua, que empiecen a reconstruir la zona hotelera, porque es su única fuente de empleo, ¿sabes? El problema en Acapulco es que no se produce nada que sea industrial, no hay un desarrollo como en otras partes del país, es turismo y punto, no se produce nada, entonces lo importante es que dejen trabajar al gobierno, que dejen trabajar al ejército, con todo lo que yo hablo del ejército, fíjate, que dejen trabajar a la Marina, que dejen trabajar a la Secretaría del Bienestar, y que dejen que fluyan los recursos, y luego, y luego hay que analizar ya con cuidado, cómo avanza el proceso de los 15 mil millones de pesos que servirían en este momento, pero para darle mucho aire a Acapulco, que los necesitan. De hecho, el presidente presenta un plan de más de 60 mil millones de pesos, o sea, lo que venga de fideicomisos o no fideicomisos, los bienvenidos para la reconstrucción. Y está adelantando que puede hacerlo antes del fin de año, o sea, que puede avanzar muchísimo antes del fin de año, o sea, como tiene prisa, como que tiene prisa de hacerlo y demostrar que se puede hacer, ¿no? Entonces, pues los recursos dicen que están ahí, ¿no? Que se pueden utilizar y que se van a utilizar, y que se van a llegar a satisfacer las necesidades más elementales de la gente. Te dice Paco, pues son muchísimas las necesidades, ¿no? Claro. Gracias.